Vamos entonces con este videíto. En filosofía siempre nos estamos formulando preguntas, ¿ok? Sobre la justicia, la existencia, el afecto, el alma, la integridad. En mi caso personal, ustedes verán un concepto recurrente en mi frasiología, es el criterio de la unicidad, ¿ok? Ahora bien, cuando hablamos de la unicidad, estamos hablando de esa fracción egoísta del ser humano, de tener que responder por sí mismo, de tener que defenderse. En medio de la sociedad, ¿ok? De la comunidad. Y curiosamente, el mismo Creador, el Creador, se defendió. No solamente se defendió, sino que defendió su unicidad. Yo soy el que soy, dice en el Antiguo Testamento. Y Cristo, curiosamente, de manera singular, también dice, si me ves a mí, ves al Padre. Yo respondo a lo que el Padre me ha encomendado. En un momento, Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Tú lo has dicho, Luis. En el Apocalipsis, Jesús le revela a Juan y le dice lo siguiente, yo soy el Alfa y el Omega. El principio y el fin. Curiosamente, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Cristo dice algo muy loco. Síganme porque esto es muy importante, ¿ok? Por eso yo siempre digo, si te quieres acusar de intelectual, si no conoces de Biblia, estás perdiendo. Tienes que conocer de Biblia, loco. Sobre todo si perteneces a la cultura judeo-cristiana. Si eres musulmán, está bien, yo te doy una licencia, ¿ok? Si perteneces a la cultura judeo-cristiana, tienes que conocer de Biblia. Es un cine bueno. Tienes que conocer de Biblia. Juan, capítulo 14, versículo 6, Cristo dice lo siguiente, yo, yo, da cuenta de su unicidad. Yo soy el camino, número uno, la verdad, número dos, y la vida, número tres. Dice algo muy brosso, ¿ok? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y entonces yo agarro y digo, ay, miércoles. Yo me puedo llenar de toda la lectura que ustedes se puedan imaginar. Que a mí me apasiona, desde los 16 años, es una locura en mi vida. No sé si me gusta más que el fútbol. Miren lo que les digo, que ya es mucho. Yo soy un apasionado del fútbol. Apasionado. 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 Y he jugado a la pelota hasta el año pasado, ¿ok? La filosofía nos exhorta a formularnos ese tipo de preguntas. Ahora, yo hablo de filosofía, pero en realidad mi vida es una vida muy práctica, de asfalto, ¿ok? Es una vida ahí, pisando la acera, ¿ok? No solamente trabajo para una compañía muy grande, sino que en mis tiempos libros yo me dedico a mis cosas, la lectura, esto, lo otro. Pero además, yo manejo mucho el tema de colocación de productos en el mercado. Ustedes deben conocer el tema. SEO. Yo no soy un experto, pero he aprendido solo. Me he autoeducado, me he autoformado. Es un tema muy interesante que a mí me apasiona, ¿ok? Porque si ustedes ven el universo de lo que es este Google, de lo que es YouTube, de lo que vendría a ser Bing, de lo que fue alguna vez Yahoo Search, de lo que es todo lo que tiene que ver con el e-commerce, Shopify, hay mil plataformas, WordPress, mil plataformas para que puedas colocar productos y servicios en el mercado, ¿ok? El punto de apoyatura sobre la que se reposa todo este tipo de transacciones, ¿ok? No es otra cosa que el SEO. El SEO es lo que va por dentro. Miren mi manito como... Es lo que va por dentro de toda esta maquinaria, ¿ok? Y entonces un día yo dije... Yo tengo varios canales de YouTube. Yo tengo muchos canales. Yo debo tener 15 canales, por lo menos. Que son canales automatizados. Es otra cosa. Además tengo un canal cristiano que es otro tema. Es un tema muy particular mío. Lo tengo hace 10... No, 8 años. No, 8 o 9 años. Ah, pero... La base fundacional de la colocación de productos, asfalto, ¿ok? Hacer guita. Es el SEO. Ah, el... Ah... En inglés se dice Search Engine Optimization, ¿ok? Y es algo muy loco. Es algo muy loco. Mira. Me ha tomado un tiempito. No lo voy a negar. Pero lo he llegado más o menos, no a dominar, pero... Conozco bastante, ¿ok? Y eso no es otra cosa que la plataforma sobre la cual uno puede empezar a colocar productos y servicios en el mercado. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con los backlinks, tiene que ver con la autoridad de un dominio sobre el rango que puede tener un dominio en todo lo que es la internet. Tiene que ver con los clusters. Clusters son ascendencias que tú vas generando a propósito de determinados conceptos. Tiene que ver con todo el universo del título, de la descripción, de la meta, del meta description, de las imágenes que vas colocando. Tiene mucho que ver con todas estas cosas. No es lo mismo, cuando tú hablas de Google, no es lo mismo automatizar videos en YouTube que todo el tema del blogging. Blogging es otra cosa. Es un tema mucho más heavy metal, ¿ok? Para el blogging te tienes que meter muy, muy, muy por adentro, muy por adentro. Y tiene que ver mucho con estas cosas que yo les estoy diciendo, ¿ok? Google está haciendo updates de manera muy frecuente, el que le entienda, y cambia el algoritmo de lo que es YouTube, ¿ok? Hay que estar siempre pendiente. Pero es un tema fascinante. Yo diría que en todo el tema de IT, ¿ok? Hay dos divisiones que son muy importantes. Una es la de los programadores y la otra es la de los que dominan SEO, ¿ok? Yo estaría de este lado, los que... Yo digo que yo entiendo bastante. Yo no domino, pero entiendo mucho, mucho. Entiendo bastante de SEO, ¿ok? Para que tengan ustedes el conocimiento de lo que es una persona que maneja SEO en Estados Unidos, ¿ok? Una persona que maneja SEO en este país gana más o menos entre 150 mil y 200 mil dólares anuales. Para que tengan una idea cuál es el valor, el valor de un profesional en el mercado si tú manejas SEO. Ahora, para eso tienes que tener experiencia, tienes que conocer el tema. Yo lancé mi primer negocio online, lo lancé el 2004. El próximo año, el próximo mes, van a ser 20 años que lancé mi primer negocio online. Un website, lancé un website de DatingSite para gente que practicaba deportes, ¿ok? Y me acuerdo que en aquel entonces, mi programador, este, un tal Michael Pennington en California, se olvidó de poner soccer, fútbol, nuestro fútbol. Y yo le dije, pero loco, ¿cómo no colocas este fútbol? Si es, chacho, te dije que es lo más importante para mí. Y me dice, no, no, me olvidé. Pero colócalo, ¿no? Te va a costar 400 dólares. En aquel entonces, loco, estamos hablando de hace casi 20 años, ahí fue que me empecé a meter, y a meter, y a meter. Yo hacía publicidad desde aquella época, loco, es una locura, es una locura. Entonces fui conociendo de todas estas cosas. Y entonces, cuando tú tienes que responder por ti mismo, ¿quién eres? Porque la vida, esa es la vida, en un momento te va a formular esa pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y tienes que responder, porque tú tienes una opción, tú te puedes abandonar. Tú te puedes abandonar cuando quieras. Vas, te tiras en tu cama, si tuvieras una cama, si tuvieras la suerte de tener una cama, te tiras en la cama. Te abandonas, pasa el lunes, pasa el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y sigues en la cama, y está bien, te abandonaste. Alguien te estará cuidando. Tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hermanas, una amistad, lo que sea. Pero te puedes abandonar. El tema es que el ser humano tiene ese acopio de fortaleza y de esperanza que no permite que te abandones. Ahora bien, existe un pequeño cúmulo de gente que se abandona, son los mendigos. Y ese es un trastorno mental muy loco, ¿ok? Muy, muy loco. A mí me apasiona. Yo soy psicólogo. Imagínense ustedes, si no me llama poderosamente la atención ese tópico tan interesante de la psicología. Los linyeras, los mendigos. Se han abandonado. Pero se han abandonado porque además padecen de enfermedades mentales muy serias, ¿ok? Muy, muy serias. Y hay una que a mí me llama mucho más la atención todavía, ¿eh? Que es aquella de estos sujetos que arrastran unos carritos de supermercado en el que transportan cachivaches. Y entonces yo trato de hacer una suerte de, en inglés se dice, reverse engineering. No sé, haces una suerte de retroceso de todo el proceso. Y vas a llegar a que estas personas en algún momento buscaron defender su unicidad de una manera tan agresiva y beligerante, persiguiendo el éxito y el dinero, y terminaron fracasando. Y es por eso que cuando se les atrofia el pensamiento, y finalmente trasunta en la locura, terminan empujando carritos de supermercado por todas las calles de South Beach, loco. Es una cosa horrible, espantosa de ver, triste, porque ese sujeto que empuja un carrito puede ser tu tío, puede ser tu padre, puede ser tu hermano, tu hermana. Y puedes llegar a ser tú más adelante. Nunca se sabe, ¿ok? Nunca sabe, tú no sabes qué es lo que te espera, loco. Loca. No tienes idea. Es que no tienes idea. Nadie sabe. Y entonces está tu unicidad, que la tienes que defender. Yo quisiera decir, puta madre, no me defiendo más. Me cago en todo. Pero no es así, no se puede, no se puede, por más que no, 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 no. Y después está la ambición, la ambición. Y está también este desorden del ser humano en el que unos son más ambiciosos que otros. Y está la ambición desmedida, está la falta de ambición. Y después está también la mala intención detrás de la ambición. Y entonces uno dice, puta madre, ¿dónde quedo yo? ¿Con quién me reúno, con quién me junto? ¿A quién cuido, a quién me cuida? ¿Qué hay para mí? Esa no es la pregunta que te tienes que formular. La pregunta que te tienes que formular es, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué hay para ti? A mí se me criticaba cuando hace 25, 30 años. Yo conocí al Señor hace muchos años, ¿ok? Tuve un encuentro personal con mi Señor Jesucristo en mayo de 1988 en Acazuzo, en Buenos Aires, República Argentina. ¿Ok? Tuve un encuentro personal, loco, una cosa que... Tuve un encuentro personal, una locura, una locura. Tenía que rendir una materia de biología, neurofisiología, una de esas locuras. Y me tiré al... Viví en un sexto piso. Ahí en la esquina de... Alvarellos y Perú. Justo en la esquina. Viví en un sexto piso. El arquitecto Rosso me alquilaba un departamento muy bonito, con un balcón precioso. La ciudad de la furia, loco. Y tenía que rendir una materia y no la veía, no había forma, no entendía nada. Así entendía, pero no quería estudiar. Nunca me ha gustado estudiar. Una carrera de cinco años la hice en ocho, loco. Bendigando que me graduara, porque no había forma. Yo leía lo mío, lo mío, lo mío. La facultad es para la gente que sigue su criterio, sigue su planograma y te terminas graduando. Pero después termina siendo más burro que el resto del mundo. No te sirve de nada. Lo hice por mis viejos. Mi padre, mi madre, mi familia. Me gradué. Pero el día previo a rendir esa materia, me acuerdo que la doctora que dictaba la materia era una eminencia en la Universidad de Buenos Aires, que es la gran universidad argentina. No es así. La Universidad de Belgrano es la mejor universidad argentina. Y de Hispanoamérica. Ahí estudiamos con Javier Milei. Estudiamos juntos. Y me arrojé al piso, loco. Caí de rodillas. Y me puse a llorar. Lloré, lloré, lloré mucho. Lloré, levanté las manos. Y le dije, señor, loco, no, 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 no es que no entienda la materia. No, no quiero estudiar esta mierda, le dije. No puedo más. Dame una mano. Tírame un lazo. Haz algo por mí porque no puedo más. Y algo pasó. Que el Señor se apiadó de mí. Y sentí. Sentí loco. Sentí que me tocaba, que me hablaba, que me decía, Miguelito, está todo bien, loco. Está todo bien. Te van a desaprobar mañana. Me la tiró cortita. Te van a desaprobar. Pero vas a probar en la siguiente oportunidad. Y así fue. Me desaprobó la doctora. Eres un zapato, Miguel. No tienes idea de la materia. No tienes la menor idea. Está perdido. Completamente perdido. A la siguiente vez la probé. Y la probé con la justa. Saqué un 6 sobre 10. La probé con la justa. Sí, saqué un 6 sobre 10. Y me puse a leer la Biblia. No sé si habrá sido al día siguiente, a la semana. Y empecé a descubriñar la palabra de Dios. Resultó que el sereno del edificio José Molinari, un señor de Gualeguaychú, una ciudad de Entre Ríos, en la República Argentina, era creyente. Y empezó a hablar conmigo. Me empezó a indicar qué libros leer. Me dijo Miguel, tienes que leer Job. Léete el libro de Job. Y empecé a leer el libro de Job. Me fascinó. Me fascinó. El azote bíblico que cayó sobre este hombre. Después cómo se recuperó. La charla que sostiene con los que él pensaba que eran sus amigos. Y de ahí no paré más. Y la leo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida leo la palabra de Dios. Que me recuerda que soy un zapato. Que soy un atorrante. Que no sirve para nada. ¿Ok? Y que repose en su mano. Vean esta manito. Que repose en su mano. Que todos los días de mi vida yo repose en su mano. ¿Ok? Y entonces, cuando comienza el día, cuando tengo tiempo, si no voy a trabajar, yo solamente trabajo tres días por semana. ¿Ok? Tres días a la semana porque tengo que cuidar a mi mujer. Hay muchas cosas. Yo tengo un par de negocios personales. Ya les dije que yo manejo mucho este tema de YouTube, de Google. Yo, sobre todo el tema de SEO, lo conozco bastante, me gusta mucho, me fascina. Es algo que a mí me fascina. Pero enfrento mucho el tema de la lectura. Todos los días. Yo, no sé, leo en 18, 19, hasta hace poquito estaba leyendo 23 libros. Ahora estoy como en 17, 18. Ninguno se compara a mi tiempo en el que me toca leer la Biblia, la palabra de Dios. Y la leo con un entusiasmo. Y es mi momento de indulgencia del día. ¿Ok? Es el momento en el que me gratifico. La lectura subsiguiente también me gratifica, ¿no? Una vez que agarro y empiezo a leer capítulos, uno o dos capítulos, un capítulo de cada de esos libros, a veces de los 17, 18 libros que estaré leyendo, leo 11, 12 y los demás los dejo para el día siguiente. No hay ningún problema. Un capítulo, unas páginas. Pero ahí voy recogiendo información y estoy defendiendo mi unicidad. No hago más que defender mi unicidad. Cuando sales a caminar, cuando conduces tu automóvil, ahora fui al supermercado con mi esposa, a Pablex. Curiosamente me dijo, Miguel, ¿me puedes sacar a pasear? Claro, porque no me gusta salir a pasear. Así que salimos en su silla de ruedas, le empujé por la 4, por la Washington Avenue, pegamos la 5, hicimos una izquierda y nos fuimos hasta Pablex. Lenox y la 6. Y cuando entramos a Pablex, estás defendiendo tu unicidad. Estás defendiendo, yo soy esta persona, vengo de compras al supermercado. Tengo determinadas necesidades, necesito resolverlas. Soy una persona con nombre y apellido. Tengo un número asignado a mí. En Estados Unidos es el Social Security Number. Y no me queda otra que defenderme. Tengo que seguir peleándola. No puedo abandonar, menos aún teniendo a mi esposa en estas condiciones. Imposible, le falta una pierna, la pierna izquierda. Ahora bien, en esta vida, todos tenemos recursos. No todos tenemos las mismas exigencias. No todos tenemos las mismas necesidades. No todos tenemos la misma capacidad para resolver los mismos problemas. Peor aún, no todos corremos la misma suerte. La suerte es un factor fundacional en la vida de toda persona. De toda persona. Y después está también el tema de... No sé, yo no sé si me tengo mucho en ese tema. Pero hay gente como que arrastra una maldición. Es una rémora, men, que los acompaña. Les pega fuerte. Y es un látigo, un azote, men. Que no pueden salir de esa locura, men. Cada vez que escuchas algo, ¡Ay, mierda, le pasó esto! ¡Ay, Dios mío, no lo puedo creer! Y hay gente que no se levanta. Están también los que se mueren jóvenes. Yo algún día le preguntaré al Señor, ¡Loco, por qué te llevaste a esta persona a tan temprana edad! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Porque la familia queda como... La familia queda como maldecida, ¡Loco! Siempre... Siempre... Siempre regreso al... A la misma conclusión. Es importante saber quién eres, ¿ok? En mi caso personal, yo soy... un hijo de Dios. Yo soy creación de Dios. ¿Quién eres, Miguel? Yo soy creación de Dios. Yo soy hijo de Dios. Después soy Miguel y todas las barbaridades que puedan acontecer en mi vida. Pero la forma en que yo me conocí no fue a partir de las cosas que me gustan. Fue a partir de lo que me disgusta. A partir de lo que me disgusta. Siempre supe, desde niño, que a mí no me gustaban los animales. Siempre lo supe. Siempre. Me gusta que la gente tenga mascotas, pero a mí no me gustan. No son para mí. No son para mí. Desde jovencito, y esto es por un tema de mi padre, que sigue agonizando mi padre, que se resiste a dejar esta vida, aún no pasa la presencia del Señor. Yo siempre supe que yo no quería tener hijos. La tuve muy bajo. Ahí debo tener algo regado, nunca se sabe, men. Pero lo supe toda mi vida. Toda. No quiero. No. Yo no. Lo supe siempre. No quiero tener hijos. No quiero tener hijos. Mi padre ha tenido un carácter muy fuerte. Y eso a mí me impactó. Me impactó y gracias a Dios yo lo entendí desde muy jovencito. Por eso a veces me quedo mirando cuando veo a una parejita. Generalmente son europeos o son familias centroamericanas. Cuando digo familias centroamericanas, me refiero a salvadoreños, a hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos. Tienen muchos hijos. Llegan acá a Miami Beach y tienen muchos hijos. Y las familias europeas son rusos, bueno, no sé, gramianos, estonianos. Toda esa pletora de repúblicas que se disolvieron, que se disasociaron de la ex Unión Soviética. Tienen muchos hijos. Y los veo y son tres, cuatro criaturas. Y yo digo, ay Dios mío, 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 Dios mío. Y alguna vez le preguntaría al señor, loco. Y fue un diálogo que yo sostuve con mi esposa, ¿no? Cuando nos casamos. Mira, yo no quiero tener hijos, yo tampoco, me digo. Por eso hemos sido muy felices. Hasta el día de hoy, 17 años juntos, hemos sido muy felices. Lo seguimos haciendo con ciertas limitaciones, por cierto, ¿no? Y después están los proyectos en tu vida. Y están los que tienen nada, los que tienen pocos proyectos y los que tienen muchos. Yo soy de los que tienen muchos y por eso es un lío, es un lío de la puta madre todos los días de mi vida, loco. Pero me organizo, yo apunto, en una libretita voy apuntando, que es un cuaderno en realidad. Voy apuntando cuáles son las prioridades del día, cómo irme organizando, qué es lo que voy a hacer mañana, qué es lo que voy a hacer el día subsiguiente. Estoy en un proyecto muy loco, muy loco, muy, muy, muy loco. Lo estoy coordinando en diferentes países. Hay una fracción que estaría trabajando en Venezuela, otra fracción que está trabajando en Italia, otra fracción está trabajando en Pakistán. Estoy, eso se denomina outsourcing. Vas contratando diferentes profesionales desde diferentes fuentes. La más importante es la que viene desde Venezuela. Y después yo haría un trabajo acá, en un estudio. Estoy en eso, estoy en eso. Es una inversión medianamente fuerte, no es poco dinero. Pero todas estas cosas valen la pena, ¿ok? Estoy publicando muchos videos, yo edito muchos videos, cosas que locas. Por ejemplo, ayer hice un video sobre Joss, la película Tiburón. Tiburón que casualmente vi en el Perú con mi hermano Ito y mi padre en el cine del Pacífico o cine del Pacífico, en Miraflores. Fuimos al estreno con mi padre, una locura, la película Tiburón. Y ayer hice un video para un canal que tengo, los 70's. Y me gustó mucho. Después escribí un guión, un guión que lo transformé en una historia. Y también hice otro video con voces, voces australes. Todo en inglés. Estas son cosas que yo hago en inglés, ¿ok? Sí, también podría hacerlas en castellano, pero no, lo hago en inglés. En inglés está la plata, ¿ok? Ahí está, la guía va a estar siempre en el idioma inglés. Y son cosas que voy haciendo todos los días. Y que es parte de mi divertimento, ¿ok? Y siempre estoy defendiendo mi unicidad. Siempre estoy apostando por mí. Pero apuestas por mí no porque quieras engordar, no porque quieras engrandecerte, no porque quieras colocarte sobre un pedestal. O no porque te quieras hacer un homenaje. Esas barbaridades que suelen hacerse en mi país de origen, que es el Perú. Se homenajea a todo el mundo. Pero, paren con esas estupideces, loco. Sino que necesito sobrevivir a esta mierda. Esto de acá es una mierda. Todo lo que ustedes ven acá es una mierda. La gente es una mierda. Y te quiere comer. Miren lo que es eso. Siempre regreso a la ambición de este muchachito llamado Alan García Pérez. Es que es imposible olvidarlo realmente. Un enorme orador. Quizás el más grande orador en términos políticos de Hispanoamérica. Es el que Alfonsín estaría ahí segundo. Alfonsín fue un gran orador, ¿ok? Yo me acuerdo. Eran los años en que llegué a la Argentina. Pero no alcanzaba el nivel de Alan García. Alan García era un monstruo. Pero, ¿cómo un gran orador puede estar completamente perdido el antiimperialismo y el APRA? ¡Mierda! El antiimperialismo y el APRA. ¿Cómo pudimos haber estado tan perdidos los peruanos? Cuando los chilenos empezaban a comer el mundo, ¡loco! La única forma de ganar es levantar, es levantar, es levantar, es levantar. Es levantarte de la derrota, ¿ok? Cuando te levantas de una derrota, ganas. No importa que no llegues primero. Por ahí llegas cuarto, quinto, sexto, no importa. Pero si tú te levantas de una derrota, tú ganaste, loco. Tú ganaste. Por varias razones. Pero sobre todo porque no permitiste que el otro te declare perdedor. Por esa razón. A mí me parece fabulosa la imaginación que tuvo Dios al crear al hombre. Cuando Dios nos creó, dijo, ¡ah, yo te conozco! Yo sé de qué pie cojeras. Yo sé de qué pie cojeras, le dijo al ser humano. Pero me voy a encargar de hacer algo contigo, le dijo. Todos los putos días de tu vida, te voy a llevar a un toilet. Voy a permitir que te metas el cagadón del año. El cagadón del año. Que llenes un balde, si es posible, con tanta mierda. Y que después, te tengas que meter la mano al culo para sacarte toda esa porquería agolpada entre las nalgas. ¿Se dan cuenta? Miren lo hábil que es nuestro creador para humillarnos todos los putos días de nuestras vidas. y recordarnos que somos una mierda. Una mierda. Buenísimo, loco. Y ustedes dicen, Dios se equivocó. Mira lo que te toca todos los días de tu puta vida, si tienes suerte de cagar todos los días. Hay gente que caga, uff. Una vez pasada me encontré con una chica y su parejita, una compañía para la que trabajo. Y la chica, esta chiquita no había cagado en once días. Le dije, sabes que tienes que ir al médico. Le dije, le di la dirección de una clínica acá en Miami Beach. Anda mañana, primera hora por la mañana. Dile que tienes el culo trabado. Listo. Y que te metan ahí un carajo, lo que sea, y que te saquen toda esa pobredumbre. Ya no del estómago, del esófago. La vida es así. Dios se encargó de señalarnos cuál es nuestro valor. Pensabas que tenías mucho valor. Ese es tu valor. Un mojón. Ay, Dios mío. Ponte a leer la Biblia, Lombo. Para que entiendas un poquito de lo que se trata toda esta mierda. Te lo dice una persona que ha cometido muchos errores. Y cada vez que leo la Biblia digo, carajo, me está jalando las orejas. Miguel, zapato que eres, Miguel. Miguelito me dice. Miguel, zapato que eres. Lee, 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 lee. Para que entiendas de qué se trata toda esta mierda. Hijos de puta. Te quieren comerlo. Uff. Si Dios me ofreciera la oportunidad de regresar a los 23, 24, 25. No, no, gracias. Yo le diría no. No. No, 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 menos a la década de los noventas. Acá me quedo. Acá me quedo. Cumplí 58 años ayer, 4 de diciembre. Yo no regreso más. Hacia adelante. Ya lo que me tocó vivir, lo viví, a las patadas, a las mentadas a la madre, a los ojopones, a los escupitajos. Lo que viene con todo el mundo, con boricuas, con dominicanos, con cubanos. El cubano te ataca en manada. En manada. Forman unas hordas, como un mogollón, te caen encima, ¿ok? Hoy por hoy, loco. Me acerco a una pared, me dirijo hacia un pilón. Vierto mis manos. Me las mojo y me las lavo. Hoy me sacudo de toda esa mierda, loco. Hoy por hoy lo único que busco es resolver problemas. Tienes que resolver primero los tuyos, pero después resolver los problemas de la comunidad. No puedes pensar en ti mismo nada más. Tu unicidad te hace a ti sujeto, persona, en la medida que tú resuelvas los problemas de los demás. Por eso Jesús dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por eso es que siempre se remitía al buen samaritano. Ojito, ojito con los samaritanos, ojito, ojito. Eso es un palo del judaísmo. Pero no son judíos del todo. De hecho adoraban y adoran en otra montaña. Queda una población muy reducida de samaritanos, ¿ok? A melequitas. Ahora en el monte de Jerizón. Es diferente. No es el Mount Temple de los judíos. Tiene mucho que ver con esta zona palestina, ¿ok? Son semitas, pero no son del todo árabes, árabes musulmanes, ¿ok? No. No se olviden que el islamismo, el islam, acontecería a comienzos del siglo VII, ¿ok? De la era cristiana. Y recoge toda la base fundacional del judaísmo y del cristianismo, ¿ok? Que quede claro, yo no he leído el Corán, ni lo voy a leer nunca en mi puta vida. Yo no leo esas cosas, ¿ok? Pero te tienes que defender a poco. Lamentablemente te tienes que defender. Muy pocas veces me miro al espejo, ¿ok? Yo no me miro al espejo. Pero las pocas veces que me miro, loco, digo, puta madre, ¿cómo hacemos, men? Te tengo que defender. Te tengo que defender. Si no te defiendo yo, ¿quién mierda te defiende? Se lo dice una persona que tiene que cuidar a su esposa, le tengo que cambiar los pañales, la tengo que bañar. El ser humano a veces termina reduciéndose a una niñedad, ¿ok? A una nadería, a una poquedad, ¿ok? Y por más que yo adore a mi esposa, su corazoncito, las cositas que siente, son de poquedad, se siente poquita cosa, ¿no? Porque ya no produce, o produce muy poquito. Y depende de mí. Y entonces ahí recuerdas quién eres. Y me acuerdo hace más de 30 años, cuando yo conocí al Señor, en el año 88, yo comencé obras pisioneras por todo el mundo, ¿ok? Mantuve una familia por 14 años en la ciudad de Trujillo, Perú. Mantuve a otra familia en la misma ciudad de Trujillo, Perú, por 9 años. Mantuve a una familia, cosa curiosa, en la ciudad de Tyre, en Lebanon, antes de la explosión de la bomba, en Beirut, por dos años, antes de la explosión de la bomba, cosa curiosa. Después familias en Los Ángeles, cosas por el estilo. Y mucha gente, sobre todo familiares, me decían, Miki, ¿por qué gastas tu plata en esas estupideces? Y después el Señor me devolvió todo multiplicado. Puta madre, me lo devolvió. Bofetada. Bofetada. Porque lo escuché, loco, lo escuché, lo escuché. Y me dijo, si lees la palabra, te vas a dar cuenta de lo que el Señor te dice. ¿Ves lo que estoy haciendo? Tú también hagas. Y así termina el Evangelio de San Marcos, ¿no? Y de predicar, y este, y lo otro. Después dice un par de cosas locas. Vas a levantar víboras y cosas. Y también uno se cansa, ojo, ¿eh? A veces un agotamiento de... Últimamente estoy más liberado, pero... Sentí un agotamiento muy grande. Cuidar a mi esposa es eso. Yo me levanto de madrugada a atenderla. Y está también el dolor de verla en esas condiciones, ¿ok? Ahora estuve en Lima. Me fui a despedir de mi padre. Pero mi padre es un hombre de 84 años, que ha tenido una vida muy exitosa. Ha sido una persona muy lograda. Hinchas érrimos del municipal, como toda mi familia. Todos somos hinchas del mundo. Pero ya tuvo una vida. No es el caso de mi esposa, que es una mujer joven. Y se le está acabando a la vida. ¿En qué momento, me pregunto, loco? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? El joven Alan, ¿no? Mierda. El joven Alan. ¿Qué fácil es embaucar y mar a terceras personas? El mar de Grau. Presente. Arriba siempre arriba. José Quiñones. Dios las bendiga.